Indecopy Conecta Nuestra seguridad financiera es fundamental, sobre todo al momento de realizar operaciones con nuestras tarjetas de crédito, nuestras tarjetas de débito o a través de nuestros equipos celulares para adquirir cualquier bien o servicio para nuestras necesidades como consumidores. Hola amigos, mi nombre es Arturo Peña Herrera y hoy te vamos a brindar toda la información detallada respecto a las operaciones no reconocidas y cómo prevenir este tipo de problemática que tenemos al día a día. Y para ello estamos con Evelyn Roa, quien es Secretaria Técnica de la Comisión de Protección Consumidor 1 del Indecopy y nos va a dar ella todas las recomendaciones necesarias. Bienvenida Evelyn a Indecopy Conecta. Hola Arturo, gracias por la invitación. Amigos, ¿quién no ha tenido al iniciar una mañana un mensaje muy raro siempre de nuestros bancos diciendo, has tenido un consumo no reconocido de tu tarjeta de crédito? Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué está pasando? ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de consumos no reconocidos? Consumos u operaciones no reconocidas son aquellas operaciones que los usuarios no han realizado. Es decir, que han sido realizadas por terceras personas, ya sea porque el usuario pudo haber perdido la tarjeta o se la pueden haber hurtado o puede haber pasado algo con la tarjeta que pasó a manos de terceros y realizaron operaciones que el usuario no conoce. Justamente en base a esas operaciones que nos indicas, ¿qué recomendaciones podríamos darles a nuestros amigos que nos están viendo respecto a estas medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta? Ya sea cuando usamos la tarjeta, a veces nos dicen, nos dan nuestra tarjeta nueva, nos hablan de una clave. El consumidor no debe desprenderse de su producto financiero, ya sea tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Siempre la debe tener en su poder. Por ejemplo, eso de vas a un restaurante y la persona que te está atendiendo te pide, por ejemplo, la tarjeta de crédito para llevársela y poder efectuar el pago en caja. Eso de ninguna manera puede permitir el consumidor. El consumidor no puede desprenderse de su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito y mucho menos entregarla a este tercero para que se pueda hacer efectivo el pago de una cuenta. Lo que debe hacer es pedir el POS y efectuar el pago ahí. Y si no se puede porque debe ir a la caja, pues entonces acompañar a la persona que lo está atendiendo hasta la caja para efectuar el pago. No puede perder de vista su tarjeta. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito y de débito tiene información muy valiosa, muy importante, con la cual se pueden realizar muchas operaciones. Siempre estamos, como en este caso, expuestos a muchos tipos de vulneraciones, ¿no? A estas medidas de seguridad que tenemos, ¿no? De que perdamos el número de la clave o que nos copien, digamos, la tarjeta. Y hay uno muy conocido que siempre se habla, pero también mucho, muchas veces no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y es sobre el tema del phishing. Siempre hemos escuchado sobre el phishing, cuídense del phishing. Entonces, ¿a qué nos referimos también cuando hablamos del phishing? El phishing, para hacerlo en términos sencillos, Arturo, es cuando terceras personas, delincuentes, ¿no? Lo que hacen es simular la página web del banco o simular la página web de un establecimiento comercial y te lo envían, puede ser a través, por ejemplo, de un correo electrónico o de un mensaje de texto. No sé si te ha pasado, pero yo en realidad recibo a veces algunos mensajes de texto que dice tienes una operación retenida en tu cuenta bancaria. Para liberarla, da clic aquí, ¿no? Entonces, claro, el consumidor lo que hace es, por la curiosidad del mensaje de texto, le da clic y lo que hace automáticamente es llevarlo a una página falsa. Entonces, esta página falsa, que puede ser o del banco o de algún establecimiento comercial, lo que hace es capturar la información de la tarjeta y del consumidor. Muchas veces nosotros hemos tenido varias denuncias ahí en comisión donde el consumidor señala que le llegó este mensaje de texto, ingresó al link que le daban y puso sus claves, la información de su tarjeta y luego de ello, una vez que ya el delincuente se llevó la información, le llegaron o le realizaron un montón de operaciones con su tarjeta de crédito. Entonces, a eso se le conoce como phishing. Por eso es sumamente importante que el consumidor, si por ejemplo va a realizar alguna transacción o va a realizar alguna operación o transferencia o algo con su tarjeta de crédito que involucre el uso del internet, tiene que verificar que la página web del banco sea la correcta. Cada banco te da tips para que tú puedas identificar claramente la página web de su entidad bancaria. Entonces, hay que estar muy atentos, el consumidor tiene que estar muy atento a toda la información que la entidad bancaria le brinda. Incluso en el tema de los comercios electrónicos, el link tiene un candadito. Si el comercio tiene ese candadito, entonces eso quiere decir que la página es segura. Puede realizar su operación con tranquilidad. Pero eso, nuevamente, es algo que el consumidor debe verificar, debe ver, debe mirar antes de realizar cualquier operación. Muy interesante lo que nos indica, Evelyn. Y finalmente, ¿cuáles son estas conclusiones finales con las que se tiene que llegar el consumidor precisamente para prevenir cualquier tipo de problema respecto a estas operaciones no reconocidas en nuestras tarjetas? Sí, Arturo. Mira, el consumidor debe estar muy atento a sus productos financieros. Debe saber cuáles son las tarjetas de crédito y débito con las que cuenta. Estar muy atento a sus estados de cuenta porque pueden aparecer operaciones que él no ha realizado o que no reconoce. Y algo muy importante es que debe, frente a algún evento inesperado, robo, hurto, extravío de su tarjeta de crédito, débito o de su celular, debe bloquearla de manera inmediata, comunicarse con su entidad financiera y bloquearla de manera inmediata. Muchas gracias, Evelyn, por estas recomendaciones precisas y muy importantes para todos nuestros consumidores, precisamente, para evitar este tipo de problemas, evitar nuevamente, como indicaba a un inicio, este tipo de mensajes de operaciones que no hemos realizado nosotros, que nos pueden afectar precisamente a nuestra seguridad financiera, a nuestro día a día al momento de realizar operaciones. Así es, Arturo. Muchas gracias, Evelyn, nuevamente. Gracias a ti. Y a todos nuestros seguidores, nuevamente, recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y si quieren obtener más contenido como este, con recomendaciones claras sobre temas muy específicos en temas de protección al consumidor y otros temas también que vemos en el IndieCopy, ya saben que pueden darle clic a la campanita que está saliendo aquí mismo para que puedan suscribirse y obtener toda la información precisa en su celular o en sus redes sociales también que puedan obtener. Y nos vemos en otro episodio aquí en IndieCopy Conecta. Muchas gracias, amigos.